Cuñado de Cerón, te mando saludos de aquí porque aquí me quedé y ya no puedo caminar. Este es lo que me está fregando. Si es que sus rodillas ya no lo sostienen, tío. Así estoy contento, aquí mejor que allá, mejor que allá en Buenadita que me están atendiendo mi tía. Así es la situación de la vida. Bueno tío, un saludo desde acá de Tuxtla. Y mi papá está viendo un programa medio feo ahí de pies, pero bueno, ya voy a cortar papi. Bye. Gracias. 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 Gracias.